Sin darme cuenta, me enamoré de una niña y no sé qué hacer. Es difícil verla pasar, porque su padre no la deja pasear. Ay, yo quiero, quiero llorar, porque la quiero y no la puedo amar. Ay, yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Por eso quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Sé que te gustó, no lo puedes negar, porque se nota cuando me mira pasar. Ay, mujer divina, el ser más bonito que el Señor nos envió. Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Gracias.